Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos con Buenos Días, RD. Gracias por estar con nosotros. Buenas informaciones se tienen que dar adelante. Sí, así es. Miren, señores, recordarles como siempre que Marcos Cambio está cambiándolo todo. Desde 1971, cambiando cheques y dólares, esto es bullying. Tenemos cuatro sucursales, una en Guravito, en Sánchez Libertad, en la Trinitaria Frente al Metro y también en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí está Marcos Pichardo, presidente de Marcos Cambio, que sigue cambiándolo todo aquí en Santiago. Miren, señores, hablar, el tema haitiano, siempre hay que tratar en la República Dominicana, aunque sean problemas de ese país internamente. Hablar de que bandas haitianas obligan a ciudadanos a huir al país, o sea, a llegar a la República Dominicana porque es el país más cercano que tienen ellos. Y usted en un momento de crisis, de incertidumbre, usted se va donde mejor pueda estar. Las bandas criminales que operan en Haití y que ya se han extendido al norte, noroeste y nordeste de este país, cerca y en rutas hasta de la frontera dominicana, están obligando a miles de haitianos a refugiarse en territorio dominicano, mientras efectivos el ejército de la República y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza han intensificado los operativos en contra de los haitianos y documentados que entran o tratan de ingresar a la República Dominicana de forma clandestina por la frontera. Y ahí está la situación, se ha venido hablando, señores, de esto, de que cada vez más las bandas que operan en Haití se vienen acercando a la frontera República Dominicana-Haití. Y eso es peligroso, eso hay que cuidarlo, seguir teniendo la inteligencia de los militares para conocer cuando se trate de delincuentes haitianos que quieran ingresar a la República Dominicana. Porque ahí sí es verdad. Ese es otro motivo. Si estas bandas logran penetrar al territorio dominicano. Otro motivo más para los haitianos venir aquí, ahora tienen más razones, porque cuando hay una situación de una crisis, en este caso delictiva, que hace tiempo que Haití vive ese caos, ahora se ha judizado por el asunto este del magnicidio con el presidente Moise. Los haitianos están atemorizados, eso es, si estamos nosotros atemorizados aquí con la situación que ha pasado, o que está pasando, algunos hechos, imagínese usted en Haití donde la delincuencia que tiene el control total de las calles. Un país prácticamente sin autoridad, un país con poca protección, porque yo no sé por qué, como Estados Unidos ha enviado militares y ayudas a Ucrania, que tanto lo necesita ahora por la pugna que tiene con Rusia, ¿por qué no ha hecho lo mismo aquí también con Haití? ¿Por qué no envía a esos militares aquí a Haití? Y es lo mismo. Yo diría que es lo mismo, y Canadá también. Y es lo mismo. Porque aquí hay una clave... Y los intereses son los mismos. Bueno. ¿Qué buscan ellos en Haití? Lo de Rusia y Ucrania es una crisis que comenzó hace poco y que probablemente este año ya eso concluya. Pero la de Haití es una crisis de por vida. La de Haití ha sido siempre. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Al contrario, estas potencias han abandonado más Haití en los últimos años. Bueno, no sé qué vamos a hacer con los vecinos. Y lo que se le exige es a que República Dominicana, como que son nuestros hijos. Señores, son seres humanos y sabemos las necesidades que se viven en Haití. Y es lógico pensar que si usted está mal en su país y solamente le divide un río, usted intente pasar a ese otro país que está en mejor condición que usted. Bueno, lo divide un río. Pero no es que es nuestra responsabilidad de los dominicanos ni del gobierno dominicano de acudir hacia el auxilio de Haití. Hemos auxiliado a Haití en diferentes ocasiones. Pero no tenemos los recursos ni la capacidad ni el deber tampoco de tirarnos arriba al país de Haití. Si fuera por el río, como usted dice, que yo dice, bueno, está cerca, nada más que cruzarlo y ya yo estoy allí. Si fuera así también, los mexicanos tuvieran prácticamente todos, por lo menos de clase muy baja, de extrema pobreza, estuvieran en Estados Unidos. Eso es lo que tratan de hacer cada día los mexicanos de cruzar a Estados Unidos. Pero hay una frontera muy protegida que también hay un espacio donde está el río Bravo, pero también hay otra zona que a los mexicanos se les haría fácil ingresar a Estados Unidos. Pero digo un río porque, ¿qué pasa? Si en Haití hay problemas, lo más cercano, lo más fácil es República Dominicana, no es llegar a otro país donde tienen que irse en avión o tienen que irse a través del mar. O en Yola, Puerto Rico. Entonces, el país más fácil para ingresar es a República Dominicana. No se van a ir a Cuba, ¿para qué? Porque Cuba también está cerca para ellos. ¿Y a qué? La diferencia es que hay que irse en Yola, hacia Cuba. Y las condiciones también. O a Miami, también pueden irse a Miami, que están bastante cerca. Bueno, no tanto así, pero Cuba, Miami, Puerto Rico. Ellos se van también a muchas islas del Caribe. Eso te iba a decir. Ellos salen, pero es más fácil cruzar a República Dominicana. A Turcos, Icaico, Providencia. Cuando sabemos también la corrupción que siempre ha existido en la frontera dominicana, que por unos pesitos los militares dejan pasar a los haitianos. De que llegan autobuses repletos de haitianos a la República Dominicana. Entonces, se les hace más fácil. Miren, cambiando de tema, están proponiendo cinco años de prisión por difamación. Los casos de difamación a través de sistemas de alta tecnología son muy frecuentes en la República Dominicana, constituyendo el delito cibernético más perseguido judicialmente durante cuatro años. Entre enero de 2016 y agosto del año 2019, ingresaron al sistema judicial mil cuatrocientos cincuenta y cinco casos de delitos de difamación por alta tecnología a través de esa unidad y de las diversas fiscalías que funcionan en todo el país. Así se establece un informe preparado por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología correspondiente a periodo previo a la pandemia COVID-19 que aún afecta al país. En la actual ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la difamación por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, telecomunicaciones o audiovisuales, está sancionada con penas de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Yo creo que es muy pobre esta sanción porque ese es otro caso en el país que es muy peligroso. O sea, aquí la gente, incluso mire, usted sabe que es un crimen de alta tecnología. Usted hace una captura, por ejemplo, usted sabe que si usted me tiene agregado a mí y usted hace una captura y esa foto, esa fotografía mía, usted la difunde sin mi permiso, es un crimen, es un delito de alta tecnología. Y usted sabe las conversaciones que aquí hacen eso y las reenvían sin ningún permiso. Exactamente, difundir audios, por lo menos que sean de internet privado. El mundo lo está haciendo. Pero eso está tipificado y eso está penalizado. Entonces aquí hay una práctica. Por ejemplo, si usted tiene su perfil y yo quiero, qué sé yo, burlarme de usted o hacerle algo, tratar de denigrarle a usted. No importa cuál sea la forma. Eso es un delito. Pero un año, eso es muy poco, tres meses, eso es muy poco. Y aquí hay mucha gente que hace muchísimas cosas, se han producido divorcios, inclusive hasta muertes, por fotos que personas divulgan sin ser ciertas, con tal o cual cosa. Es bastante peligroso. Por ejemplo, ayer... Y usted puede saber a quién le manda sus conversaciones, a quién también muchas veces usted le manda sus fotos. Y qué ponemos de perfil también. No, pero, ok, está bien, pero eso es privado. Sí, es privado, pero hay que tener su perfil lo que usted quiera. Pero soy yo que tengo que cuidarme. De no hacerlo. De no hacerlo. Porque usted puede estar con una, por ejemplo, con una ropa quizás que no sea muy frecuente en usted y yo la tome esa foto y diga, miren, y esta no es el disque, la que comenta en Luna. Por ejemplo, eso no es mi problema, yo tengo que respetar eso. Entonces, aquí se dan mucho a la tarea, muchos delincuentes en hacer esto. Y ahora, en los últimos años, es que hemos visto con esta operación, ¿cómo se llama la operación que agarraron ellos aquí? Discovery. Discovery fue. Discovery. La Discovery. La Discovery fue por eso. Y creo que es el primer caso en la República Dominicana. Discovery, pero Discovery era extorsionando y robando también a personas de la tercera edad en Estados Unidos. Sí, pero con delitos de la tecnología. Sí, pero también hacen todo eso también de que muchas veces chantajean a la gente también. Hay que se dedican a supuestos videos íntimos que tienen tuyos, te chantajean, te cobran dinero. Y muchas veces esto es falso. Y también son editados estos videos. Escuchaba a un colega esta mañana en un programa de televisión hablar, yo no he leído la información, de que supuestamente, creo que fue en España, hubo una señora que la estaban llamando constantemente porque su marido había estado con otra mujer, bueno, fue grabado, sosteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era ella, su esposa. Entonces le estaban llamando para decirle que esto, que aquello, y ella le dijo, pero a ustedes qué le importa eso, es una vida privada de él. Ah, que ella lo está apoyando. O sea, la esposa le dijo a la gente, a quien se estaba metiendo en esa situación, que como que no le importaba, que esa es una vida privada, o sea, de él. Es un acto de él. Hay que ser muy maduro, otro tipo de cultura también, para opinar así. Pero eso nos dice a nosotros, también nos manda un metamensaje, que si a usted no le incumbe eso, no esté opinando. Porque aquí la gente quiere opinar de todo y quiere meterse en lo que no le importa. Entonces la gente tiene que guardar respeto por el otro. ¿Qué decía Benito Juárez aquella vez? ¿Verdad? El respeto al derecho ajeno. Es la paz. No sé, ¿cómo hacerlo así? Ay, eso sí falta. Eso sí falta en nuestra sociedad, señores. Miren, decir que el Constitucional no admite acción del PLD contra el Senado sobre la mayoría, decir que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción directa de inconstitucional interpuesta por el partido de la Liberación Dominicana, PLD, en contra del acta número 017 emitida por el Senado. Esto fue el 18 de noviembre de 2017, que aprobó el conocimiento en la sesión del informe favorable a la elección del partido Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura. En la sesión de ese día, el Senado escogió con votación 23 senadores de los 27 presentes. La iniciativa presentó el Poder Ejecutivo, que recomendó que el partido Fuerza del Pueblo ostente la representación como segunda mayoría, lo cual reclama el partido de la Liberación Dominicana. La acción de inconstitucionalidad contra esa acta del Senado fue sometida por el PLD el 19 de abril del año 2021 por considerar que es vulnerable a lo dispuesto de los artículos 4, 22, 40, 15, 110 y 216 de la Carta Magna concernientes a la separación de los poderes, los derechos de la ciudadanía, los principios y también y retroactividad de la ley y la organización de los partidos políticos respectivamente en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo fue representada por el abogado Nanfi Rodríguez, mientras que el PLD por el jurista Eduardo Jorge Pras. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué termina esto. Miren, por otra parte, decirles que el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, pensionó ayer a un buen grupo de periodistas, fotógrafos, reporteros, Meyo. Bueno, Meyo está muy joven todavía, pero pronto va para allá. Es la primera vez, creo, que el presidente de la República pensiona de acuerdo a renglones. Es decir, no solamente periodistas, miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, sino también a los reporteros gráficos, entiéndase fotógrafos y camarógrafos, también a los cronistas de arte de la República Dominicana y a los miembros de la Asociación de Locutores. Y ya lo hizo en un primer paquete. De Santiago de los Caballeros, estuvo allí incluido Héctor Cepín y también Abelito Rojas, para citar dos de Acroarte, también Ciprimar, que ahora también recibirá un reconocimiento por Acroarte, por su trayectoria. Además, decirles que en Santiago, en el decreto de ayer, el decreto 3.23-22, este decreto emitido por el presidente Luis Sabinader, fueron pensionados entre el grupo, voy a citar algunos de Santiago, estuvieron Narciso Pérez, está pensionado, logró la pensión, nuestro amigo Narciso Pérez, también Luis Céspedes Peña, el jefe, Gladys Pérez, y fue pensionado el reportero gráfico José Luis Rodríguez Hinoa. Este nombre quizás poca gente lo conoce, pero para lo que hemos estado en los medios en los últimos 20 años, este es un joven que recibió un balazo en la cabeza, un atraco, cuando iba rumbo a la canela y logró salvarse de milagro, pero quedó en una situación de salud muy complicada, gracias a Dios que sobrevivió y se mantiene de pie, pero vamos a decir postrado, no en una cama, pero postrado en su casa, lamentablemente, y logramos la pensión también para José Luis Rodríguez Hinoa en el día de ayer. Así que nuestras felicitaciones para este grupo de periodistas, oiga esto, y este dato hay que decírselo a la gente, en el gobierno de Danilo Medina, por lo menos en el último gobierno, no se pensionó a un periodista en la República Dominicana. No sé, en los ocho años, no, yo creo que al principio sí pensionó, creo, pero en los últimos cuatro años no se pensionó a nadie. Luis Abinader pensionó 44 periodistas el año pasado, y este año pensionó, estamos hablando de más de 44, porque pensionó un grupo hace poco, no recuerdo el número, estamos hablando de casi 80 o 70 periodistas, y las pensiones eran de 30 mil pesos y 35, el presidente le aumentó a 40. Entonces, eso es muy significativo, y ahí se ve también la importancia que le ha dado el presidente de la República. Hay que leer el decreto completo para que vean la motivación para estas pensiones. A los periodistas, habla del coraje y la lucha que han hecho los periodistas en la República Dominicana por nuestra democracia y muchas cosas más. Bueno, qué bueno, felicidades a quienes la reciben. Decir, señores, salón de nota que camiones se burlan del INTRAN. El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre dispuso el plan de movilidad de carga del Instituto Nacional que define los horarios y rutas a seguir por camiones de más de tres ejes. El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre explica que hay regulaciones establecidas para lo que es el desplazamiento de los vehículos pesados basadas en el plan de movilidad de carga del Distrito Nacional realizado por esta institución para que estos lleguen a sus lugares de destino sin afectar el flujo vehicular. En el mapa ofrecido por la institución, la sección de color naranja construida por líneas pulsadas, estas restricciones generales especifican que en los horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche no pueden transitar camiones de más de tres ejes, salvo los que cuentan con el permiso de ruta. Esta franja de líneas aranjadas comprende desde la avenida Luperón, la autopista Duarte, la avenida Padre Castellano, la avenida George Washington, un fragmento de la avenida México y la Nicolás de Obando son las que cumplen con el concepto de restricciones generales. Entonces, las zonas rojas, zonas de color rojo, en el pleno pertenecen a la acción de restricciones especiales que estas no pueden cruzar camiones de tres ejes o más entre las horas de 6 de la mañana, 8 de la noche y los camiones de 3 a 5 ejes con certificaciones solo de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y habla de estas reglas del intramperos, señores, se burlan siempre. Aquí no se respeta para nada lo que tiene que ver con el tránsito. Estos vehículos pesados que muchas veces vemos de empresas andan a alta velocidad, usan el carril que no le corresponde también por la autopista y cumplen también los horarios de tránsito. Son muchas cosas que yo creo que hay que darle seguimiento. Conocemos las reglas, conocemos la ley, pero lamentablemente aquí en el país no se cumple absolutamente con nada de esto. Bien, miren, han repatriado a 56 dominicanos desde Puerto Rico que intentaron llegar a la isla del Encanto en una yola. La embarcación de 30 pies fue detectada por la tripulación de un avión, el Ocean Sentry, de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Puerto Rico. Estaban ya, según el informe, a unos 15 kilómetros al sureste de la puertorriqueña isla de Mona, según un comunicado. O sea, que estaban ya cerca de tocar tierra los dominicanos, que es una travesía que yo no se la recomiendo a nadie porque eso es un 50-50. Es decir, usted tiene 50 posibilidades, 50% de posibilidades de llegar vivo y un 50% de posibilidades de morir en el agua. Entonces, yo donde mis posibilidades estén así, no recomiendo a nadie a tomar una yola para Puerto Rico o para cualquier otra parte, en este caso nosotros para Puerto Rico, porque... La necesidad tiene cara de hereje. Sí, pero yo me quedo con mis necesidades, porque la vida mía está por encima de una necesidad. Lo grande de todo esto es la suma de dinero que pagan muchas personas para arriesgar su vida sin ninguna seguridad y muchas veces son engañados también por esos encargados de estos viajes ilegales. Hay que irse ya, solamente decirles que la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana, ProCigar, entregó donativos al hospicio San Vicente de Paul y también al Voluntariado Jesús con los Niños. Le donaron 50 mil dólares a cada institución. Ay, pero qué bueno. Eso fue fruto del dinero que se logró recaudar en el Festival del Cigarro que hubo hace poco. No, el que hubo hace poco en el área monumental. Ok. El de tamboril es la competencia de ellos. Ah, ok. Bueno, pues la competencia que se anime también. Ese tamboril es muy pobre. Que no aporte tanto, pero aporte el guito. El festival que es internacional de calidad del ProCigar, ahí fue que se reunió el gran dinero y donaron que hagan lo mismo entonces lo de tamboril ahora. A otras instituciones de esta que cuidan. No, pues la gente no da ni agua. Ni agua. Bien, señores, nos vemos mañana. Hasta mañana jueves. Bye, bye. Adiós. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Buenos días de bebé, Luna TV. Buenos días de bebé, por Luna TV.